Vida y muerte, remedios y enfermedades, médicos y pacientes, hospitales de caridad y hospitales sin caridad. ¿Cómo participan en el actual sistema de salud los sub-30 colombianos? La reforma fundamental que tiene que entender la ley 100 es entendernos como seres humanos y a partir de la consideración de seres humanos, pensarnos también en formarnos profesionalmente, pero pensarnos también en que somos personas que nos podemos enfermar y que podemos necesitar los servicios de la ley 100. ARPs, EPS, planes complementarios y seguros funerarios. ¿Tienen derecho a enfermarse, accidentarse o constiparse los sub-30 colombianos? Los medicamentos normalmente, bueno, casi siempre los dan genéricos, que genéricos no es lo mismo que le han hecho todos los estudios y todo eso. Igual le tocaba a uno hacer una filota y también inmensa de unas dos horas y para que a veces uno llegara y le dijeran tampoco no hay. Espere esto y mucho más antes de la edad de Jesucristo.